Sí, lamentablemente tuvimos dos episodios. Uno fue el miércoles que nos sonó la alarma a las 1 y 35 del mediodía. Bueno, cuando llegó el encargado del club, al club se encontró que había una ventana forzada y nos habían cortado los cables en la garita de la pedana 2. Entonces, lamentablemente, bueno, el problema, el inconveniente es que nos arruinaron toda la garita, nos cortaron todos los cables, nos rompieron todas las térmicas, los tableros. Y bueno, por suerte dejaron ahí los cuchillos, la evidencia, la bolsa con los cables, todo. Hicimos la denuncia correspondiente, se presentó la policía, hablamos con la intendenta también por este hecho. La verdad que la Natalia, con muy buena disposición, nos llamó, se comunicó conmigo por lo que necesitábamos. La verdad que muy bien. Y bueno, después de eso volvimos a dar la atención, todo el club de vuelta, y nos encontramos el jueves a la mañana con otro hecho, que nos rompen la garita de la pedana 1. Bueno, nos cortan nuevamente todos los cables a la altura que llegaban ellos, los preensamblados, más de todos los que son de bronce, no la línea general que la pusimos nueva hace 3 años, que es todo un preensamblado de aluminio. Esa, por suerte, no la tocaron y esperemos que no la toquen. Y bueno, pero nos rompieron de vuelta toda la garita y nos cortaron todos los cables y se llevaron bastante. Es una gran pérdida, imagino, en el aspecto económico. Sí, sí, para el club una gran pérdida y el problema es el tema que hay que volver a hacer todo de nuevo y reparar la garita, hacer todas las conexiones, todo una lástima. Una lástima porque, por suerte, nosotros hace años estamos en el club, tenemos alarma, tenemos seguridad, ahora van a instalar las cámaras, por mayor seguridad, nunca habíamos tenido un hecho de esto. Y bueno, es muy lamentable. Más de todo, la destrucción que hicieron, el daño que hicieron, porque a lo sumo hubieran cortado los cables y no roto la garita donde nosotros utilizamos para poner el fono, rompieron los tapialitos, nos forzaron la ventana, rompieron la puerta de la garita donde baja el cable de la EPE que da la alimentación al club, rompieron las térmicas. Sí, sí, una pena, lamentablemente una pena y nos dirigimos a la municipalidad y a la comisaría para hacer la denuncia para ver si tenemos alguna respuesta. Desde ya, gracias a ustedes por haber venido a consultar y a preguntar y que esto lo sepa la audiencia porque hay muchos socios del club que utilizan el club, nosotros alquilamos permanente el salón del club sobre la Ruta 13 donde nos hicieron el daño y ahora estamos terminando el nuevo quincho también para los socios para que con un menor costo que lo puedan disfrutar los socios. Y esperemos que no nos sigan haciendo daño.